Ajá Digan lo que digan Siempre serás mi grande y único amor Te amo nena Tengas temores, fuerzos en vano hacen por separarnos Que importa que hablen, digan o murmuren, sabes que te amo Cambiaste mi vida, cambiaste mi mundo, por ti conocí el amor De la seguridad de ser la única dueña de mi corazón Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame En la mano es como dos locos, eso a nadie debe importarle Solo importa que tú me quieras, solo basta que yo te ame No hagas caso a lo que diga el mundo, como yo no hay quien te ame Nadie sabe que eres mi gran y único amor Aunque te digan amante Ya me aleje del amor Ahora prefiero estar solo que enamorado y padeciendo Hoy me le corro al amor Pues si he sufrido demasiado y he llorado este sentimiento Me quedo mi corazón Lleno de cicatrices, adolorido y descontento Por eso hoy del amor Por eso hoy del amor, ya nada quiero saber Pues del cuarto en gratos recuerdos Si solo he de quedar, solo me quedaré Del amor y sus amores, ya los dividí, ya los probé Del balance al final, a la conclusión llegué De todos mis amores, poco reí, mucho lloré Dices que yo no tengo corazón No tengo sentimientos que nada he cambiado Tú dices que yo soy un pobre infeliz Que no tengo razón y merezco tu amor No, no es así Yo soy quien te ama tanto y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así Soy un hombre de amor que tiene sentimientos sin mucho valor Abre mi pecho, mi cuerpo y sabrás que he cambiado Mira por dentro y verás que tengo corazón Arráncame, ántame, que es lo que quieras conmigo Soy un hombre sincero de amor Soy puro corazón Soy puro corazón Soy puro corazón Y seguimos con la fiesta Y seguimos con la fiesta